Bienvenidos un día más a mi canal Bueno, como estáis viendo en el título El vídeo que os traigo hoy es mi colección de bolsos Tengo muchísimos bolsos Aquí ya veis unos cuantos En esa zona hay más que no se ven en el vídeo Así que os los voy a enseñar todos Me hace, no sé, ilusión O gracia O no sé, pero me apetece enseñaroslo Así para hacer un vídeo Chulo, porque creo que va a ser un vídeo chulo Así que espero que os guste Y a cal, a cal, ¿qué le iba a decir? Y recalcar Que este vídeo no es por fardar No es por absolutamente nada de eso O sea, por favor, no penséis así de mí Simplemente lo hago porque creo que os puede gustar Y ya, ahí lo dejamos Así que recordad Seguidme en Instagram si aún no me seguís Y suscribiros al canal si aún no estáis suscritos Y luego ya darle like y activar la campanita Ya sabéis, lo de siempre Así que no me enrollo y empezamos con el vídeo Vale, pues vamos a empezar con los bolsos Grandes, ¿vale? Primero voy a por los grandes Pequeñitos, medianos Tengo muchos más Así que os enseño los grandes Este es mi favorito Favoritísimo Lo malo que solo lo pude usar en verano Pero es mi favorito Es este Es mi Michael Kors Mi querido Michael Kors De edición limitada Es fosforito por dentro O sea, es una maravilla Los he vaciado todos Porque justamente hoy he usado uno para el cole Y lo he vaciado para enseñaroslo sin más Es chulísimo Lo conseguí de una edición limitada Que sacó Michael Kors Me costó mucho conseguirlo Mucho, mucho, mucho Estuve meses pendiente a la web Porque se agotaba en nada Desaparecieron Al mes siguiente lo volvieron a sacar Bueno Una locura Pero me enamoré tanto O sea, fue amor a primera vista Con este bolso Que algo dentro de mí Decía que necesitaba tenerlo Porque Aclararos que soy una loca Obsesiva de bolsos Os juro que soy una mano rota Comprando bolsos Así que bueno Os los voy a enseñar Por eso tengo bastante Porque soy una mano rota No seáis como yo Este es el primero, ¿vale? Está muy, muy chulo Es bastante grande Os enseño así como queda Es bastante grande Me encantan los bolsos grandes Porque Creo que me caben de todo Y es una maravilla Eso sí Los pequeños son más prácticos Así que nada Este es el primero, ¿vale? Ah, bueno Y por dentro No lleva cremallera Eso es el lado negativo Pero bueno Y lleva este bolsito Que lo puedes atar Y nada Así sin más Seguimos Después Este Valentino Esperad Que os enseñe esto Bueno, aquí pone lo de Valentino Lo pone muy chiquitito En este bolso Pero bueno Es blanco total Que se me está ensuciando Que lo tengo que limpiar Y después Tiene compartimentos Me encantó por eso Porque tiene como muchos compartimentos Y no sé Lo veo muy chulo Es así por dentro, ¿vale? Aquí hay uno Aquí hay otro Y en esta cremallera También puedes meter cosas Y luego En los laterales Tiene aquí otro Y en el otro Tiene bolsillitos Me parece súper chulo Y este sí que se cierra del todo Que tiene la cremallera Eso sí Estoy viendo que en la tela De dentro Se me está ensuciando Y esto no sé Cómo lo voy a lavar La verdad Porque a la lavadora No lo puedo poner Así que no sé Este bolso La verdad que tiene Una historia muy graciosa Era bastante caro Pero Os voy a contar Una cosa con este bolso Fui a comprarlo A última hora de la tienda Y la chica Fue a cobrarme Rápido Sí, rápido Yo normalmente Siempre pago con tarjeta Entonces Obviamente Le iba a pagar con tarjeta Ese día Ya os digo No os voy a decir el precio Pero era muy caro La chica se equivocó No le dio a un botón Este bolso vale tres cifras Pues se olvidó una cifra Me costó Como si estuviera Un 80% rebajado Una locura Y nada Pues me salió muy bien De precio La verdad Después Mi Louis Vuitton Precioso Preciosísimo Me encanta Por dentro Este también no tiene cremallera Pero bueno Es así sin más Y tiene un compartimento Que es un bolsillito aquí Y ya está Ah bueno sí Y como el Michael Kors grande Tenía como Un bolsillo de estos así Para engancharlo en el bolso Pero eso lo uso para Llevarlo ahí En plan Que pongo mis cuatro cosas De maquillaje esenciales En el bolso Y lo meto en cada bolso Y lo saqué Pero bueno Me encanta Es precioso Enorme Y para invierno Me va genial Me tengo que comprar Uno negro Porque negro grande No tengo No sé por qué Pero no tengo Así que Bueno sí Tenía uno Michael Kors Pero se lo di a mi hermana Así que Me tengo que comprar uno Después Seguimos con los grandes Otro Luis Este ya no me gusta Era para el verano Pero No sé No me acaba No me lo he puesto ya más Así que nada Este sí que tengo que decir Que fue Este es de imitación Pero Sin más Normalmente Me lo ponía muchísimo Pero ya no me Ya no No sé Es como que Lo veis También tiene mucho tiempo Y tiene esto ya como Rotito Y no sé Es así por dentro No sé Este no me acaba de gustar Pero bueno Os lo enseño Después Después Este ya no lo llamaría grande Este ya no es grande Pero es mediano Así que paso a los medianes Y luego a los más chiquitos Este fue Es más Mi última Ah no Mi última Mi penúltima Adquisición Me enamoré Fue La primera vista Es que yo y los bolsos Tenemos una conexión especial Os lo juro Es Tommy Este bolso es Tommy Es de mano Como podéis ver Sí que tiene esto Para Pues atarlo ¿No? Para que sea De hombro Pero no me acaba Es como Este bolso Se ve que es de mano Es que con esto Y no No me gusta Entonces Este bolso es de mano Y ya Sí que es cierto Que No me es muy práctico La verdad De mano Últimamente me estoy dando cuenta Que de mano no me gustan ya Por cierto Por Ay por cierto No sé hablar Por suerte Solo tengo dos de mano Así que bueno Bien Pero no, no, no Lo tengo que aprovechar Porque creo que me las sé No lo puedo Desperdiciar Así que bueno Nada eso De mano También me gustó Por sus muchos compartimentos Tiene tres ¿Vale? Este Este Que es con cremallera Y este es con botón Y este Otro con botón Y Esto que me hizo mucha gracia Lleva esto Me parece súper cuqui No sé Como para las tarjetas Me parece súper guay Y lo lleva con el bolso Y eso Me parece precioso Después Espera Ya no sé dónde poner los bolsos Bueno Me voy a ir luego moviendo un poco ¿Vale? Mi querido Michael Este Es que no puedo decir Que suena a ver esa primera visa Pero os juro que Es que yo y los bolsos Tenemos esa conexión especial Este Michael Que sí que es cierto Me lo compré Pues no sé Hará unos seis Nueve meses Lo tengo un poco Mal Que mal Es que con lo que valen estos bolsos Y encima Lo llevas a la tienda Y te dicen que no te lo limpian Eso me parece la verdad Que muy mal Porque si te gastas el dinero Al menos Que menos Que si se te ensucia mucho Como No sé por ejemplo Las Pandoras Si se te ponen negras Las llevas a la Pandora O a la joyería Que le hayas comprado Te la limpian en un momento Con un líquido especial Que tienen ellos Y ya está Y no te cobran ni nada O sea eso Es que me parece fatal Que no lo hagan Pero bueno Me parece súper bonito Os juro que es el bolso Que más he utilizado Hasta el momento Me encanta Lleva aquí un compartimento Una mascarilla Otro compartimento Y otro compart... ¿Qué tengo aquí? Ah Otro compartimento Y aquí Otro compartimento Y esto como para tarjetas O lo que sea Me parece súper súper bonito Y también fue creo Que una edición limitada Que lo sacaron en este color Y en negro Y preciosos Después Este va Este es de la marca Corte Inglés Sin más De la Parfois Me acuerdo que me lo regaló Javi Porque lo vi Y dije Ay qué bonito Porque obviamente No todos los bolsos Tienen que ser de marca Para que me gusten Ni mucho menos Sé que os estoy enseñando Todos así Pero este me encanta No tiene marca Bueno la de Parfois Pero no es una marca así cara Y me parece Súper súper bonito O sea te juro Que también me enamoré Es súper bonito Y me lo regaló Javi Y le tengo un cariño especial Y por dentro Y también estaban Muchos más colores Por dentro tiene Dos compartimentos Este así Y este así Y aunque lo veáis Y no parezca Súper grande Por así decirlo Os juro Que cabe De todo Os lo juro O sea Aquí he llegado a meter Atentos eh Dos aguas Una Fanta Un Mestí Un bocadillo Y un McDonald's Todo esto A la vez O sea Imaginaros Lo que cabe Ah bueno Y el móvil Y el monedero Imaginaros Lo que cabe En este bolso Y está muy bien De precio O sea Lo podéis comprar Del corticleto O sea No sé Lo veo súper Súper práctico Después Tengo este Isa Loren Es así Con este detallito Si que es cierto Que la cadena Cuando lo compré Era mucho más largo Y no me gustaba Así que lo fui a arreglar Queda tal que así Y me parece también Muy muy bonito Si que es cierto Que este sí Este por ejemplo Lo veis un pelín más grande Y no cabe casi nada Entonces no es muy práctico Pero bueno Tiene este compartimento Y este Que es súper pequeño Y luego atrás Tiene pues yo que sé Para poner el teléfono Y poca cosa más Así que nada Este Después tengo Oh este Os juro que me encanta Estoy enamorada De este bolso Cristian de Or Es precioso Hay mucha gente Que tiene un odio A este bolso Yo tengo un amor Increíble A mucha gente Que tiene amor-odio A mí me encanta Y así También es cierto Que no es práctico Es que yo tengo que ser sincera Práctico no es Pero es precioso El monedero por ejemplo Cuando lo Bueno os enseño Como es por dentro Uy que tengo aquí Del cole Es muy pequeñito Y atrás También tiene como Un mini compartimento Mini O sea El monedero me va Que casi ni me cabe Me cabe el monedero Y las llaves Las llaves del coche Y el móvil atrás O sea Imaginad Lo poco que cabe Pero bueno Si solo tienes que llevar eso Pues te lo coges Es muy bonito La verdad A mí me encanta Y Los dos últimos Que son los dos más chiquititos Este Prada Este es La última adquisición Que he tenido A ver si se enfoca Me parece Súper 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 bonito Es parecido Es parecido al Michael Kors Pero en vez de Cuero esto De cadena Y así Y esto es como No sé No es piel No sé qué es Pero bueno Ya lo veis Y por dentro Es pequeñito O sea Ya estáis viendo Cabe el monedero El teléfono Las llaves Y ya Y luego tiene aquí Otro compartimento Pequeñito Y ya está No sé Pero me parece muy bonito Chicos Una pausa Si estoy en mi cuarto Ahora Se me había olvidado Meter estos dos bolsos Los tenía en otro sitio guardados Y se me había olvidado Por completo Enseñaroslo Así que os lo enseño En esta pausa Este Michael Kors Pequeñito Así muy muy mono La verdad Y es así por dentro Parece pequeño Pero en este Si que caben bastantes cosas Obviamente No muy grandes Y el otro Os lo hago así rápido Porque como es un Corte Este que es un Louis Vuitton Me parece súper súper bonito ¿Dónde está? Aquí Y os lo enseño Es así Llevo un agua aquí dentro Aquí hay A ver Un compartimento Otro compartimento Y Otro compartimento Y eso Uy Es que va con imanes aquí Y este es el break Que he hecho Así que perdonadme Y seguimos con el vídeo Y por último Que este no me lo he puesto Ni una vez Porque cuando lo cogí La cadena era muy larga La llevé a arreglar Y aún así Yo la quiero más corta Entonces La tengo que volver a llevar Es este Louis Vuitton Lo he hecho mal creo Louis Vuitton Pasa que es muy larga Mira O sea Ya me queda Por la fin Hay gente que le gusta Llevar así el bolso Yo lo odio Yo lo quiero Tal que por aquí Lo quiero así Así que lo tendré Que volver a llevar Qué mal Y nada Este también es muy Chiquitito Mira Muy muy chiquitito Este No puedes ni meter El monedero Tienes que meter En el compartimento De tarjetas Que lleva esto También Ah mira En plan Así Y ya está Y ya veis Es muy chiquitito Y ya estaría Toda mi colección De bolsos Chicos Espero que os haya gustado Repito Por favor Esto no es ni para fardar Ni mucho menos Por favor Ustedes no penséis así De mí Solo lo he hecho Porque Lo que he dicho al principio Pensaba que os iba a gustar Me apetecía Enseñaros mi colección Y ahí se acaba la cosa Así que no No penséis mal Así que bueno Espero que os haya gustado Que os haya divertido Bueno divertido Siempre digo lo mismo Pero divertido No creo que mucho este vídeo Pero al menos gustar Y entretener Seguro que sí Así que nada chicos Lo que digo siempre Espero que estéis genial Recordad Dejarme en los comentarios Vídeos que os gustaría ver mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Os amo